¿Qué es la Generalitat Valenciana? La intención es potenciar todas estas iniciativas que al fin y al cabo van a ir en beneficio del medio ambiente. Y evidentemente agradecer en este caso al Villarreal Club de Fútbol la deferencia que he tenido tanto con Ecoembes como con la Generalitat Valenciana para sumarse a esta campaña que creo que es muy interesante. Todos estos aficionados que van a ir al campo del Villarreal el próximo domingo tendrán los contenedores. Sabrán que se está haciendo una campaña importante para que el ciudadano, el valenciano, el villarrealense, yo que soy de Burriana, el de Burriana, sea consciente de que hay que separar el origen, que hay que trabajarse junto con los sistemas integrales de gestión y por lo tanto simplemente darle enhorabuena al Villarreal Club de Fútbol, a Ecoembes y desde la Generalitat que vamos a seguir impulsando este tipo de iniciativas. Lo que buscamos es que se puedan reciclar la mayor cantidad de envases posible. Llevamos muchos años haciendo todo tipo de campañas pero algo como lo que arrancamos en este momento pues es una novedad. Siete de cada diez envases ya se están reciclando y nuestra aspiración lógicamente es seguir mejorando, ir a más. Bueno, pues simplemente animar, dar las gracias al Club Villarreal, a la Generalitat Valenciana por la iniciativa y bueno pues que estamos también a disposición para cualquier labor que haya que seguir realizando. Muchas gracias. Yo estoy encantado de ser partícipe de esta iniciativa como creo que debemos de hacer cualquier ciudadano que se precie por mejorar su nivel de vida, el medio ambiente creo que para todos nosotros aunque a veces creo que no somos conscientes pues es una parte importante de nuestro bienestar y entonces animo desde aquí a todas las personas que no nos cuesta tampoco muchísimo trabajo, más bien poco, pues separar cada cosita para que el reciclaje nos favorezca a todos en el día a día. Muchas gracias.